Bien, con mucha expectativa porque hoy casi 925.000 misioneros pueden votar, es un número histórico, ojalá que superemos los porcentajes tanto el 2 de junio como el 11 de agosto de participantes en toda la provincia, ojalá que el tiempo nos acompañe para que la gente pueda votar, el hecho de que la gente que tenga SUBE tengan boleto gratuito en toda la provincia ayuda muchísimo para que toda la gente que exprese su conformidad, su disconformidad, su protagonismo, hoy el protagonismo es de la gente, es del votante, como siempre decimos, es un proceso electoral que uno, yo lo viví como ciudadana hace un tiempo nada más, y siempre busqué la manera, aún no estando en mi provincia, de venir a mi provincia a votar porque yo siempre quise decidir quién me represente, y bueno, por eso hinto a casi 925.000 misioneros, a los más de 30.000 votantes nuevos, mayores de 16 años, que aunque sea un voto educativo, que vayan a la escuela y voten, que averigüen, es muy fácil averiguar dónde se vota, pero que vote la mayor cantidad de gente para que sea representativo nuestro gobierno nacional y nuestros diputados nacionales. En cuanto a la campaña, ¿la renovación estuvo recorriendo toda la provincia? Sí, sí, yo me suscribí mucho a posadas, también he recorriendo la provincia, nos suscribimos bastante a posadas, a explicar los mecanismos del voto que son válidos, para que la gente, lo más importante es que la gente hoy se respete en el escrutinio lo que tenga intención de votar, porque a veces no es bueno cuando uno tiene intención de votar a algo y eso por ahí no se ve reflejado en el escrutinio, por eso que piense bien, para que su intención de votar sea la que se refleje en el escrutinio. ¿Crees que iba explicando la boleta corta? Sí, sí, seguro, eso no podemos hablar ahora porque estamos en veda, ¿no es cierto? Pero sí, es una cuestión de mecanismo nada más, mecanismo. ¿Tú esperan los resultados, doctor? No, yo siempre almuerzo con mi familia, hoy es un día de familia, almuerzo con mi familia íntima, con mi hermana, con mi suegro, con mi madre, porque creo que el domingo es un día de familia, como siempre hacemos, y bueno, a la tarde veremos cuando parece que a las 9 de la noche se van a dar los primeros resultados, ahí veremos dónde podemos compartir. ¿Alguna cabra? No, no, ninguna, ninguna, yo creo que la cabra funciona mucho tiempo atrás, no hoy, hoy es un día ya de decisiones, yo creo que cabra, no, 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 mucho más trabajo, y quizás la única cabra que tengo, que mañana a las 6 y media estoy en el IPS como cualquier día.